El jefe del manianteo Acostumbrado a noches locas, drogas y trolas Por más que tengan tabla hay que saber surfear la ola La baby y el perico caen a domicilio No me gusta frontearte, no soy Pablo Emilio Pero a donde pisa el Zara no ruge ni un león A cualquier barrio que yo vaya respetan al patrón Los negros saben quienes somos los malditos o felas Nos reciben como ariano vacilando en la favela Los sueños se me cumplieron bajo almohada la glock Pa' que me tiran si quedan callados como papadoc Me estoy llevando limpia la que robo el bordo el banco río Me tocaron la porción y dejé sin torta a mi crío Estoy cansado, si yo sigo en mi tumbao Con los ojos colorados, olvido el juco coronado Igual pudiste haber contado que viviste a mi lado Pero la amiga le ganó y se quedaron espancados El rato te espejas cuando se va el gato El perro se fue de casa, si mis hijos se divierten un buen rato Me alasudan tus ofertas, me limpio con tus contratos En España me esperan en Mercedes, Guaor y el Nato Soy ceniza en la riquisama, hoy con los gusanos Me llevo lo que perdí y te dejo con lo que gano No confío más en nadie ni en el que me da la mano Los que quieren verme mal antes me decían hermano Y se complican cuando tienen mucha hierba al papelillo Y ocho años de carrera te piensas que esto es sencillo El que tira tiene menos ritmo y menos en el bolsillo Yo callado para que la reina tenga su castillo Van a tener que hacer plata para mandarme a matar Si por lo verde tenemos la maldad de malos caras Antes de que vos vengas negro ya te mandan buscar Van a quedar todos enterrados como los bolsones de los cabos Ahora donde pisa el Zara no ruge ni un león A cualquier barrio que yo vaya respetan al patrón Los negros saben quienes somos los malditos ofelas Nos reciben como ariano vacilando en la favela Los sueños se me cumplieron bajo almohada la glock Pa' que me tiran si quedan callados como papadoc Me estoy llevando limpia la que robo el bordo al banco río Me tocaron la porción y dejé sin torta mi crío